Ani mas y yo chingus como esta el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro do yume El dia de hoy te voy a platicar acerca de el lanzamiento de las momoland con la nati natacha Es una cancion que me dejo muy sorprendida para empezar porque no es una cancion del estilo que me esperaba sabes Aqui vamos a ser bien honestas, vamos a ser bien netas, yo adoro a las momoland a pesar de que su agencia tiene mucha cola que le pisen Para mi las momoland son de esos grupos que su agencia no ha aprovechado los momentos icónicos que han tenido No ha aprovechado los momentos en los que el grupo ha estado en la cima para poderlo potencializar Ahora esta colaboracion con la nati natacha que es de republica dominicana se me hace el momento perfecto para llevar a momoland al mercado de estados unidos Porque ahi te va, tu pensarias que esta cancion con nati natacha yomi yomi es una cancion dirigida al mercado latino No mi amor, es una cancion para que momoland penetre el mercado de estados unidos Porque ademas trae mucha letra en ingles, no vemos tanto sonido latino que es algo que te digo que me desconcepto un poquito La cancion es muy buena y es una cancion muy rica para empezar el año, creo que fue un muy buen acierto Pero, es que tu dices nati natacha y dices bueno esto va a ser un perreo intenso Pusión, pelucas, tacones, mucho cuerpábol asi Y si lo hay, pero no Osea no esta llevado al nivel de la nati natacha Ahora, creo que tambien tiene que ver porque según lo que investigue Nati natacha ahorita ya no quiere que la encasillen como una reggaetonera Como que ya no quiere que la vean unicamente como una cantante urbana, reggaetonera Que enseña mucha piel, no Ahorita supuestamente lo que han dicho los medios de comunicacion desde hace un par de meses atras Es que nati natacha quiere como diversificar su estilo musical Lo cual esta muy bien y lo cual podria ser entendible porque Ha decidido colaborar en un grupo de K-Pop Y porque este sonido tan momolan Porque es un sonido muy momolan Bendito Dios, ya dejamos atras todos esos A que ahora Yo si tengo una queja Con el fandom del K-Pop Y con el fandom de las momolan A ver, que esta pasando Merris Por que What Rub Me Up In Plastic La que salio el año pasado Por que no la apoyamos Perro cumbion que las momolan Nos lanzaron el año pasado Es una cancion totalmente pop Era la nueva Barbie Girl De esta decada De este tiempo Esa cancion Grammy In Plastic Era la cancion perfecta para convertirse En la cancion de puteria del 2021 Y no la apoyamos Que esta pasando Oigan, me veo bien blanca y muerta parezco Pareciera que me eche base de maquillaje Pero no eh Yo es que creo ¿Sabes que? Puse una luz amarilla Ahí que medio se ve Y luego la luz de acá Como que ¡Ay! Te vas al video de las momolan Con la Nati Natasha Puro comentario en español Eso si La comunidad latina dijo Aquí vamos a Hacer que exploten los comentarios Porque además Al video musical Está yendo muy bien Ya lleva 17 millones de reproducciones En muy poco tiempo Y la verdad es que Son grandes cantidades de reproducciones Considerando los anteriores lanzamientos De momolan Juntando al fandom De la Nati Natasha Que además fue una colaboración Que si Estuvo anticipada Porque nos avisaron desde antes Porque por ahí hubo inicios Pero No fue una colaboración Mediáticamente grande Es decir La agencia Es que voy al mismo punto La agencia De las momolan No aprovecha Estos momentos No sé si los PR La gente que se encarga De las relaciones públicas Del marketing De las agencias de K-pop No se enteran del contexto Pero Yo Si fuera PR De una de estas agencias Estoy viendo que Nati Natasha Es un tremendo figurón En la música urbana Y aunque ella se quiere despegar De esa etiqueta de reggaetonera Pues bueno Mercadológicamente Agarras esos conceptos Agarras todo ese contexto Y haces una O sea Antes del lanzamiento Haces que todo sea mediático O sea Creas mucho ruido alrededor Y eso fue lo que no pasó Porque a pesar de que Si se habló Y sorprendió mucho A los fandoms de K-pop Especialmente A Mary Que es el fandom De momolan Aún así como que Siento yo que faltó Exposición Para que Se juntara Porque mira Momolan Si Estuvieron ausentes Un año Han tenido altibajos Pero Momolan tiene un perro cumbión Que durante todo Un año y medio Fue la canción Más escuchada del K-pop Boom 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 Luego nos sacaron Varias canciones Que si bien No igualaron el éxito De boom 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 Pero si posicionaron El nombre de Momolan Ha tenido escándalos Momolan Allá en Corea Dentro de las integrantes Dentro de sus integrantes Si Pero afortunadamente Esos escándalos Que ha tenido alrededor Momolan No han deteriorado La imagen del grupo Porque siguen Siendo un grupo Que sigue dando De que hablar Y entonces Como que me frustra Un poco que la agencia No aprovecho todo eso Para que Momolan Despunte de una vez Por todas Porque tiene todo Para despuntar Tiene un sonido musical Que no encuentras En todos los grupos De K-pop Porque suena pop Porque nos dan Como que tantita putería Pero no es una putería Muy explícita Nos dan coreografías Muy fáciles Muy aprendibles Tienen un sonido Muy pegajoso Porque utilizan Como sonidos funky Combinados con el pop Combinados con el techno Como esta canción De Yomi Yomi Que es una fusión Entre algunos sonidos Urbanos Medios latinos Que no te digo No vemos tanto eso Pero también vemos Mucha inspiración En el sonido funky Que es de ahí Donde nace Toda la mezcla Para esta canción Pero bueno Antes de seguir Con todo esto Recuerda suscribirte Al canal Activar la campanita De notificaciones Mira Casi 10 minutos de video Y hasta que hora Te vengo a decir Que te suscribas Si te sale algún anuncio En este video Lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda Seguir grabando Más videos Con el chisme coreano Empecemos con la Anticipación De esta colaboración Por ahí De finales de 2021 Se venía rumoreando El regreso De las Momoland Estaban preparando Un nuevo lanzamiento Con varias canciones No teníamos Como mucho detalle Y luego Dentro del fandom Del K-Pop Se empezó a rumorear Que venía Alguna colaboración Con alguna Reguetonera Latina Todo el mundo dijo Bueno Porque a estas alturas Ya que el K-Pop Y el reguetón Se fusionen Para hacer colaboraciones Ya no es sorpresa La sorpresa Quedó Allá En 2016 2017 Cuando Veíamos muy lejano Que dos géneros Que no son opuestos Pero que Visualmente Si lo son Se pudieran Compaginar Porque el K-Pop A pesar de que Trata de ser Como muy open mind Sigue siendo Muy reservado El K-Pop Sigue teniendo Muchos tabús Y el reguetón Es todo lo contrario En el reguetón Puso perreo intenso Entonces decíamos Las comadres Coreanas Se van a infartar El día que Un grupo de K-Pop Colabore con una reguetonera Por allá Tuvimos Lo siento De Leslie Grace Que también es de República Dominicana Con los Super Junior El año pasado Finales del antepasado Inicios del pasado Tuvimos Demente Con Sean Ha Hemos tenido Colaboraciones De Super Junior Con Reg De Monsta X Con Sebastián Yatra Entonces ha habido Varia colaboración Jake Park Con otro cantante De República Dominicana Que se llama Mozart Algo no sé qué Entonces El género Del K-Pop Con el género Urbano Latino Y representantes De ese género No ha No se ha quedado Atrás Y es que no es para menos Porque Pues ahorita La verdad es que El Pop en inglés Están en el olvido El K-Pop Llegó a ser un gran rival Para el género Urbano latino A tal grado de Pues superarlo En cierto En cierto punto Y entonces No es sorpresa Que dos géneros Tan grandes Con tanto poder Dentro de la industria musical Lleguen a fusionarse Para hacer colaboraciones Como lo hemos visto En el pasado Pues bueno Regresando al tema De Momoland Y de la Latin Attack De repente Por allá de No me acuerdo Si noviembre o octubre Que también hubo un pedo Por ahí Porque un influencer Este Se encontró Miren Las Momoland Estuvieron como invitadas En una de las fiestas De la Nati Natasha Y todos dijimos Y todos dijimos ¿Qué está pasando? ¿Por qué las Momoland Están con la Nati Natasha? Porque Mira Siendo bien honestas Las Momoland Son muy así Muy estoicas Y es un concepto La fiesta de la Nati Natasha Que las Momoland En la Nati Natasha De allá de los Miami A tal grado De que este influencer Se disculpó Borró la publicación Borró la historia Y se disculpó Pero mira Yo desde que me enteré Que la Nati Natasha Iba a colaborar Con las Momoland Dije Se viene un tremendo Cumbión de putería Que voy a andar Con la cola parada Todo el día Y yo Es que claro Te imaginas A Nati Natasha Y dices Le va a dar Todo ese flow Toda esa putería A una canción Con las Momoland Porque de por si Las Momoland Traen mucha energía Traen un sonido Muy movido Traen coreografías Que son muy pegadizas Y luego Agrégale El beat De Nati Natasha Que es muy como Tum 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 Y que te hace Querer perrear Yo dije Uy Ya tenemos El primer perra Cumbión para putear Todo el año Y pues no Pero Si me hubiera yo Esperado una canción Con mucho más putería Que claro Igual No pasa nada Era La percepción Que yo tenía Pero te digo que Recientemente salieron En medios de comunicación Que tu tía Nati Natasha Como que quiere dejar Un poco Esa figura De reggaetonera Esa figura De hacer solo Música urbana Y empezar Para explorar Otros géneros musicales Por lo cual Entiendo Por qué Este sonido Es tan funky Cuando salió La canción Y este nuevo lanzamiento De Las Momoland Dieron una entrevista Donde hablaron Acerca de todo este proceso De composición De producción Después de un año De estar ausentes Dentro de la música Del K-Pop Y toda la emoción Y toda la evolución Que ellas Pretenden darnos En este nuevo lanzamiento Y siendo honestas La verdad es que si Hay mucha evolución Musical Y visual En este nuevo lanzamiento Dejamos por completo El sonido Tan repetitivo Que tenían Las Momoland Porque hay que ser honestas Si se acuerdan Boom 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 La siguiente canción Que salió después De Boom 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 Que creo que era Bam Era muy parecida La siguiente También se parecía La anterior Que fue Running Plastic Tiene como por ahí Algunas influencias A otras canciones Que anteriormente Habían lanzado Las Momoland Y Yomi Yomi Es una canción Que si bien Me recuerda A Momoland Porque son las voces De Momoland No me recuerda Ni a Boom Boom Ni a Bam Bam A Running Plastic Tal vez un poquito Pero es más Por la armonía De las voces De las chicas Que por el sonido musical Pero la verdad Es que Yomi Yomi Creo que es la canción Que más se diferencia De la discografía De las Momoland Ahora Hay mucho sonido latino La verdad Es que no Las integrantes Cuando hablaron En una entrevista De este nuevo lanzamiento A que Nati Natasha También estuvo presente En la producción De la canción De la composición No solamente fue Y grabó sus partes No Ella estuvo presente Aportando ideas Y además Estuvieron presentes En las grabaciones Porque ese es otro punto Grabaron el video juntas Por eso es que Tus tías de Momoland Andaban en Gringolandia Porque andaban Grabando la vida musical Que ahorita vamos a hablar De la vida musical Porque Pues la canción Está monísima Pero el video musical Ahí como que me quedó A deber un poquito La verdad Y por lo que tengo entendido El director del video musical Es un director Que ya ha trabajado Creo que con Nati Natasha Y como que intentó Intentó fusionar Este estilo de Miami Como muy tropicalón Pero No sé Estoy acostumbrado A ver otro tipo De videos de Momoland Como más elaborados Si Momoland Nos trae mucha pantalla verde Eso si Por ejemplo Boom Boom Es mucha pantalla verde Bam también es mucha pantalla verde Que Bam Estuvo metida en un pedo Por el tema De el traje de charro Y porque Salían vestidas Con muchos Muchos trajes Típicos De varios países Ya Acuérdense Como por ahí Un pedito De apropiación cultural Con las Momoland Y luego de Racing Ay no Te digo que a mis tías Les ha llovido Y En este video musical De Yomi Yomi Gram in Plastic También tiene mucha pantalla verde Pero me gusta Ese concepto De pantalla verde De Momoland Porque no es aburrido Porque son muy coloridas Sus pantallas verdes Porque están bien hechas Porque nos trae Si bien los videos musicales De Momoland No te cuentan como tal Una historia Pero son dinámicos O sea Tienen mucho efecto Salen por acá Salen por allá Salen con la coreografía Mucho color Mucho amarillo Mucho verde Mucho morado Y eso me encanta Visualmente eso me gusta De Momoland En este video De Yomi Yomi La paleta de colores Va muy al estilo De Momoland Pero Como que hay unas partes Que digo Como que se tambalea Un poco la cámara Como que el fondo No la está dando No sé Como que no Hay unas partes La parte que me encantó Del video Es donde están En ese como mostrador Como si estuvieran Creo que como en un boliche Algo así como muy retro Uy Esa parte me encantó Cuando sale Nati Natasha Hermana Me explotó La cola Me explotó La tacha En el fundillo Acala chingas Porque Mira Yo te digo Que no es la canción Que me esperaba Porque me esperaba Un cumbión Con mucho perreo Con mucho sonido urbano Por parte de Nati Natasha Que es Que es ahí Que es ahí donde me quedó Ella se ve Ella se ve muy perreo Ella se ve muy perreo Eso es lo que me Eso es Eso es creo que lo que me faltó En la Todo el resto del video Que no me pusieron Muy bichotas Muy perreo A mis momolans Se ven bonitas Se ven guapas Pero no se ven bichotas No se ven Sabes porque Es que Es que El pedo Es que Tenemos encasillada A Nati Natasha Ese es el pedo Que tenemos encasillada A Nati Natasha Y Al anunciar una colaboración Con Nati Natasha Pues dices Claro Va a ser reggaetón Y luego No ves perrear A las momolans Y no las ves Tan Tan así Tan urbanas Que dices Oye Que paso tu Porque mira Si nos vamos a hablar De colaboraciones De reggaetón En el kpop Esta Shonha con Demente Que el sonido De Demente Es muy reggaetón Que es Es completamente latino La Shonha mueve La culagua Es muy sexy O sea Hay mucho sex appeal En el video En este video musical De Yomi Yomi No hay tanto sex appeal Hay sex appeal Y hay una parte cargada De algo sexy Pero solamente Como que se lo dieron A Nati Natasha Y me hubiera encantado Que se lo hubieran dado A todas las integrantes Que nos hubieran volado La peluca Y luego Si nos vamos con Lo siento De Super Junior Y Leslie Grace También Es muy latina La de Sebastián Yatra Con Monsta X Es muy latina La de Rey Con Super Junior Es muy latina Becky G Con Jacob También es muy latina A lo que voy Es que no es una canción De barrio O sea No es un perreo Es más una canción Para Para niñas fresonas Para niñas como Ay así ya está ¿Sabes cómo? Así ya está No sé qué es eso Pero ajá Espero que me entiendas Quiero que me entiendas Pero me gusta Me gusta Y me gusta más Porque ya necesitábamos Música de Momoland Y creo que es una muy buena canción Para empezar el año El nombre de Nati Natasha Es un nombre muy grande Dentro de la música A nivel mundial Ha colaborado con Becky G Ha colaborado con Talia Ha colaborado con Ozuna Ha colaborado con todo mundo Entonces Es un nombre demasiado fuerte Y ligarlo al nombre de Momoland Es 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 una oportunidad grandísima Para que la agencia Posicione a Momoland Si la desaprovecha Es porque la agencia Es una p*** Perdóname Pero Es un momento Cúspide Para mis comadres De Momoland Y empezar A Penetrar el mercado De Latinoamérica Porque ahí te va Tus tías de Momoland Dijeron Que ellas no sabían Que su álbum Era tan esperado En Latinoamérica México Perú Brasil Colombia Y que gracias A la colaboración Con Nati Natasha Se dieron cuenta de esto Entonces Mami Por favor Ahora Ya que se dieron cuenta Que en Latinoamérica Existimos Vean hacia nosotras Porque allá las gringas Miren Muy poco caso van a ser Entonces Empiecen con sonidos Más latinos Métale más latinación Métale más sabrosura A canciones Para que suenen En Latinoamérica Latinoamérica Es un mercado Muy grande Y es un mercado Bien fiel No somos culeras Como las de allá Que opina el público De Latinoamérica Todas estamos viviendo La fantasía Porque Pues uno Ya era un año Que no tenemos Música de Momoland Dos Que estén colaborando Con Nati Natasha Pues nos acerca Como que La sentimos más cerca De nosotras Toda la gente Está fascinada Están recibiendo Un chingo De comentarios de apoyo Las vistas Van para arriba Ya se colocó En el número uno De las canciones Más escuchadas De Corea La gente allá En Corea Está muy contenta Porque Ahí te va El reggaetón Lo urbano Latino Está ganando Mucho mercado En Corea Tú pensarías Que no Porque los coreanos Son como más recatados Y así tú Dices Tú piensas Pero la verdad Es que así que digas Uy la recatación Allá No Tal vez Las generaciones De abuelitos Como las generaciones Más mayores Pero las nuevas generaciones Uy Andan bien sueltas Aquí abajo En los comentarios Tú dime Si te gustó La canción De Momolan Con Nati Natacha ¿Cuál fue tu parte favorita? Ya sé que no se llama Nati Natacha Se llama Nati Natacha Oigan Aprovechando No sean culeras Descarguen Project Z Y utilicen mi código De invitación Por favor Estoy planeando Un sorteo Para en estos días Pero Pues necesito Que descarguen Project Z Y pongan mi código Porque si no No me pagan la promoción Que ya hice Hermanas No sean malvadas Ayúdenme con eso Por favor No tengo ningún álbum De Momolan Mamona Pero pues nada Recuerden que yo Ya estoy sudando ya Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye